Rock and Pop Stage by Ford, Javiera Mena, la reina del electropop, es la invitada a una nueva fecha de Rock and Pop Stage by Ford, en Club Chocolate, jueves 23 de octubre, desde las 22 horas, compra tus entradas en clubchocolate.cl Rock and Pop Stage by Ford, Javiera Mena, sigue el streaming HD en rockandpop.cl, produce mágico, invita Rock and Pop.